Pues me siento muy, muy emocionada. Para mí, que soy gallega de pro, que llevo a gala que soy gallega tanto por toda España como por Latinoamérica y por toda Europa, es muy importante. Mis padres, fallecidos ya, son también dos ejemplos de gallegos de toda la vida, personas que amaban a su tierra, igual que las amo y que las amo yo, y para mí este reconocimiento por parte del correo gallego me llena de emoción y, sobre todo, me hace sentir todavía más comprometida con mi consideración como gallega. Y precisamente las administraciones locales, por el principio de proximidad, están siempre al lado de la ciudadanía y era el punto de proximidad al que se podían acercar en todo momento. Han estado, como se suele decir, en la trinchera de esta guerra, recordando a la ciudadanía sus deberes en relación con la seguridad, pero también atendiendo a las personas más vulnerables, a los desfavorecidos, prestando servicios sociales, atendiendo a las personas que no tenían recursos y también apoyando a la administración sanitaria en todo aquello que han podido. Bueno, yo diría que, en primer lugar, la financiación. Las administraciones locales del siglo XXI prestan multitud de servicios que están poco financiados, teniendo en cuenta que esta financiación se acordó a mediados de los años 80 y que estamos en el 2021. Y, por otra parte, también el poder tener la suficiente fuerza y la capacidad para poder imponer la agenda también del mundo local en el conjunto de la agenda política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!